Saludos Familia de Pai TV, aquí estamos con Adames, un hombre que ha sido importante, viene y refuerza, pero esta vez se encuentra en un, pues obviamente los Tigres Licei que se encuentran en las finales versus las estrellas orientales, ¿qué nos puede decir? Estoy contento, feliz, que Dios me dio la oportunidad de estar aquí, de mañana en servicio, estoy súper contento. Fuiste súper oportuno y aportaste tanto en tu defensa como en tu bateo, ¿qué podemos esperar? Obviamente en las finales que hay que prepararse para poder ganarla. Buenas pelotas, Buenas pelotas, como se dice, prepararse y hace un poquito de día a día, es raro que vamos a trabajar, gracias.